Los afectados expresan que en esta época donde la mayoría de los ocañeros no están produciendo, les llega la sorpresa de las altas tarifas en los servicios. La empresa de servicios públicos de Ocaña explica el mecanismo de acción que se debe realizar. Lo que se representa en el valor a pagar de cada uno de los usuarios es netamente el consumo. Es entendible que por este aislamiento obligatorio la comunidad ha estado acatando las normas y ha estado en sus viviendas. Se ha tenido un consumo mayor a lo que se ha venido registrando en los últimos años para este mismo periodo porque nosotros llevamos un histórico del consumo. Es por eso que nosotros le pedimos a la comunidad hacer uso eficiente del servicio de agua potable. Pero en estos momentos, aparte del proceso de la tarifa, es el consumo realmente que han tenido los usuarios y que se ha registrado a través de todos los instrumentos de medición. Ante esto existe la norma del gobierno nacional de ayudar en medidas a las familias de estratos 1, 2 y 3 y 4 para la cancelación del servicio, opción que está proyectada de la siguiente manera. Si usted es de los usuarios que el servicio de agua le ha llegado desbordado en el precio, puede realizar lo siguiente. El proceso de facturación se va a realizar de manera normal. Se le va a entregar los servicios a los usuarios, el recibo se le va a entregar a los usuarios y el usuario puede hacer de los estratos 1 y 2, acumularlo por 3 meses y después diferirlo hasta 36 meses, como lo ha indicado el gobierno nacional. A los estratos 3 y 4, a ellos se les va a acumular los residuos, se pueden acercar a la empresa, pueden optar incluso por hacer abonos a la facturación y evitar que se le acumule, digamos, un monto grande o un monto diferente a lo que normalmente venían pagando. La Superintendencia de Servicios Públicos, por medio de un tuit hoy miércoles, anunció unas orientaciones para los alcaldes de las ciudades que decidan asumir el pago de la prestación de servicios. En Ocaña todavía no se ha conocido la medida, pero la comunidad tiene la opción de poder cancelar sus servicios de manera paulatina. Por 3 meses los usuarios pueden acumular esta facturación y lo pueden diferir hasta 36 meses, no es necesario hacerlo hasta los 36 meses, lo pueden hacer incluso 5, 6, 12, a lo que el usuario lo vea en la comodidad de pagar. También el usuario puede realizar el pago de un mes, de ver los dos meses, y esos dos meses también lo puede diferir a 36 meses. Son diferentes estrategias que han venido adoptando. La empresa de servicios públicos de Ocaña asegura que en tiempo de cuarentena no se estará cortando el servicio de agua a la población.